Hola, ¿qué tal? Bueno, este vídeo va dirigido a mis queridos alumnos de formación profesional y además también a cualquier televidente, cualquier youtuber que quiera adentrarse en el mundo de la informática, de acuerdo, a través de quizás los conceptos más básicos, ¿vale? Como es el sistema binario. Bien, esta es la segunda parte. En la primera parte vimos la conversión de binario a decimal y decimal a binario de una manera sencilla e intuitiva y usando solo esta tablita, ¿vale? Y hoy vamos a ver, bueno, esto ya es necesario también para redes, aunque es conocimiento básico del sistema binario, lo tenéis que saber cualquiera que sepa binario, ¿de acuerdo? Y tenéis el enlace a esta hoja Excel en la descripción, ¿vale? Hoy me voy a basar en la pestaña número de valores. Muy bien, mandamiento 1. El número de valores diferentes que se pueden obtener con n bits, ¿vale? Es 2 a la n valores. Los valores siempre van de 0 a 2 a la n menos 1, ¿vale? Esto, para que lo entendáis, voy a ponerlo, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo en un sistema decimal, ¿vale? ¿Cuál es el máximo número de valores que se pueden obtener con 3 cifras? Pues iríamos de la 0, 0, 0, ¿vale? En el sistema decimal, queda un 0, a la 999. Esto es lo máximo que podemos obtener, del 0 a 999. ¿Cuántos valores son estos? Mil valores, ¿vale? Esto no va del 1 al 1000, ¿por qué? Porque el 1000 tiene 4 cifras. Por lo tanto, esto, chavales, no se puede, ¿de acuerdo? Esto, ¿vale? Olvidaros de ello. Va del 0 al 999. Mil valores diferentes, ¿de acuerdo? Con 3 cifras. Bien, ahora vamos al binario, ¿vale? De igual manera que con 3 cifras, 999, tenemos 10 elevado a 3, ¿vale? Del 0 al 999, 10 elevado a 3, que son 1000, 1000 valores diferentes, en el sistema binario funciona parecido. Vamos a ir viendo cuántos valores tenemos con 1 bit, con 2 bit, con 3 bit, así hasta 8 bits. ¿Por qué solo hasta 8 bits? Porque 8 bits son un byte, como ya dije en el otro vídeo, y ahora, como esto es una introducción, nos vamos a basar solo en el byte como máximo. Esto además, aparte, no os asustéis, pero en el direccionamiento IP está muy bien, porque se agrupa de byte en byte, así hasta dar con 4 bytes. Pero bueno, con esto es más que suficiente para la introducción. Bien, ¿cuál es el número de valores que se puede obtener con n bit? No hay más que elevar 2 a ese valor, ¿vale? Y los valores van a ir de 0 hasta ese valor, menos 1. Ese número de valores, menos 1. Vamos a ver, con 1 bit, tenemos 2 a la 1 valores, ¿vale? 2 valores. Con 4 bits, 2 elevado a 4 valores, ¿vale? 16 valores distintos. Con 2 a la 7, 128, y con 8 bits tenemos 256 valores. Ojo, van a ir del 0 a 255. Este tiene 16 valores, pero porque van de 0 a 15. ¿Por qué? Porque con 4 bits, ¿vale? Solo se puede alcanzar el 1, 1, 1, 1. Y esto es igual a 15, ¿de acuerdo? Bien. A ver, que esto ya lo he dejado en negro y lo he mojado. Bien. A 15 en decimal. 1, 1, 1, 1 en binario. Muy bien. Vamos a verlo esto de esta manera. Vamos a ver los valores en binario y los valores en decimal, ¿vale? Con 1 bit, ¿cuántos valores posibles tengo? El 0 y el 1. Dos valores, ¿de acuerdo? Con 2 bits, ¿cuántos valores tengo? Fijaros en cómo se van combinando, ¿vale? Tengo el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Esto, hasta este punto es muy sencillo, pero si veis aquí, ¿vale? El 1, 1. Uy, disculpad. El 1, 1 vale 3, ¿vale? El 1, 0, vale 2, ¿vale? 2 más 0, 2. ¿Vale? Aquí es igual. Esto va del 0 al 1 y esto va del 0 al 3. Este va a ser el 0, el 1, el 2 y el 3. En decimal, ojo, esto en binario se llama 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Vale? Vamos a irnos a el siguiente, con 3 bits. Con 3 bits, ¿vale? Hay 8 valores diferentes. En decimal va a ser del 0 al 7. En binario, ¿qué va a ser? Del 0, 0, 0 al 1, 1, 1. Haciendo todas las combinaciones posibles, ¿de acuerdo? Claro, evidentemente, esto es el 0, esto es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Del 0 al 7. 8 valores diferentes, ¿vale? Es muy intuitivo porque es que la combinación, son todas las combinaciones, pero lo tenéis que hacer con cierto orden para ir del 0 al 7. Bien, aquí ya no me caben, ¿vale? Pero ya veis que sigue esa pauta, esto iría del 0, 0, 0, 0, ¿vale? Aquí hemos llegado al número 8, ¿vale? Y si siguiéramos llegaríamos al 15. Aquí, del 0 al 31, del 0 al 63, del 0 al 127 y del 0 al 255, ¿vale? Si queréis frickear, aquí podéis meter cualquier número de bits, por ejemplo, y con 10 bits, ¿cuántos valores se pueden hacer? Se pueden hacer 1024 valores diferentes, del 0 al 1023, ¿vale? Si nos lo queremos flipar, 15 bits, ¿vale? Con 15 bits tenemos 32.768 valores diferentes, del 0 al 32.767, ¿vale? Ahora, que ya os digo, esto es introductorio y de cara al general, al nivel que se los va a pedir en formación profesional o en la asignatura de informática de bachillerato o en las asignaturas de tecnología de la ESO y de bachillerato, va a ser con mucho 8 bits, ¿vale? Que es lo que nos importa. 256 del 0 al 255 y todos los anteriores, ¿vale? Esto es lo que más o menos tenéis que saber y lo que en poco tiempo de practicar los ejercicios que os manden vuestros profesores, yo, en el caso de mis queridos alumnos o vuestros profesores, en caso de otras personas que estéis viendo este vídeo, vais a coger esto muy rápido y lo vais a hacer casi sin tener que tomar anotaciones en papel. Un saludo, darle caña al binario, hemos acabado ya con este vídeo con el binario, ¿de acuerdo? Tenéis la hoja Excel en la descripción, disfrutar y venga, darle caña. Chao, hasta luego.